Bien, en este vídeo, en el vídeo final, para poder realizar la práctica 9 de Marionette, vamos a ver la sección 3.2, que es la última. En el anterior vimos que un cliente con pila doble se podía comunicar con un servidor que solamente tuviera la IPv4. En este caso, vamos a hacer la comunicación entre dos máquinas, con un cliente que tiene la pila doble, pero un servidor que solamente tiene la pila para IPv6. Y para ello, como hicimos en la sección anterior, vamos a utilizar también el programa o el comando IPvcare para parchear ese servidor y que se pueda comunicar con clientes en cualquiera de las dos pilas. Primero, evidentemente, como ambos, tanto cliente como servidor, tienen la pila IPv6, se podrán comunicar con esas direcciones IP. Bien, eso lo vamos a comprobar enseguida. Tenéis aquí las capturas en el primer punto de esta sección, pero nosotros vamos a comprobarlo efectivamente, que se produce esa comunicación. Y para ello, nos vamos a ir a la máquina M3, que la tenemos aquí, y ponemos NCAT, ya sabéis que es el programa o NC, el NETCAT, y vamos a poner el modificador en el 6 para que escuche en el puerto 80 y escuche utilizando la pila de protocolos IPv6. Bien, así se mantendrá a la espera de la comunicación, y aquí vamos a utilizar en el cliente, en la máquina 1, el mismo parámetro, y ahora vamos a tener que poner la dirección del tipo IPv6, por lo tanto tenemos que poner la dirección EE2 y acabado en 3, que es la que corresponde a la máquina M3. Dice conexión refuted, vale, sí, porque nos ha faltado indicar en qué puerto vamos a establecer la comunicación. Vale, vamos a poner 80, y ahora creo que sí. Y ahora vamos a poner una frase, por ejemplo, podemos poner que ambas máquinas se comunican con el o con la pila IPv6. Cualquier frase serviría. Fijaros que sí, ambas máquinas se han comunicado con la pila IPv6, podemos cerrar, y vemos que se ha establecido la comunicación sin problemas. Vamos a limpiar, vamos a limpiar, vale. Y ahora vamos a comprobar que no existe comunicación en el caso de que yo utilice que el cliente ponga IPv4 y se intente comunicar con el servidor que solamente tiene IPv6. Bien, pues vamos a hacerlo. Evidentemente tenemos que poner el mismo comando en la máquina M3, que solamente tiene la pila IPv6. Y aquí el comando que hemos ejecutado antes con la pila IPv6 lo vamos a cambiar por pila IPv4 y evidentemente tenemos que cambiar también la dirección IP. La dirección IP era 192, 168, si no quiero recordar mal creo que era la 103, pero para asegurarnos vamos a hacer un ifconfig eth0 en la máquina M3. Pues no, era la 1003. Mi memoria no era muy buena en este caso. Vamos a poner la dirección correcta, que sería esta. Pero previamente vamos a salir de aquí, vamos a limpiar y vamos a poner el comando para que esté a la espera. Vamos aquí y conexión refuted. Es decir, que no hay comunicación entre nuestro servidor que tiene pila IPv6 con un cliente con la pila IPv4. Vale, damos constancia de esto colocando aquí la captura que hemos realizado. Vamos a imagen, última captura y la tenemos ahí. Ajustamos un pelín. Ahí está y ahí la tenemos. Vale, ahora vamos a utilizar el programa IPvcare con la opción patch. Primero vamos a demostrar con capturas de pantalla que hay comunicación. Evidentemente tenemos que poner el mismo parámetro, pero IPv6care y patch. Eso estaría a la espera igual que antes. Y ahora vamos a repetir el comando que hemos realizado antes, que sería este. Y vamos a poner una frase. Ahora sí que hay comunicación gracias a IPv6care. Y como veis, ahora sí que se produce la comunicación. Podemos dar por finalizada esa comunicación y podemos ya realizar las capturas. Tenemos que haber limpiado, pero bueno, no pasa nada. Podemos seleccionar solamente lo que nos interesa, que sería esto. En el cliente tenemos esta, que es la última captura que hemos hecho. Y vamos a poner también una captura en el servidor, que sería exactamente a partir de aquí. sería esto. Vale, pues nos vamos a insertar imagen y nos vamos a la última. La tenemos aquí y ya lo tenemos insertado. Vale. Y igual que hicimos antes, vamos a repetir, vamos a limpiar, vamos a repetir los comandos, pero antes de hacerlo nos vamos a ver, no sé si tenemos aquí el will echar iniciado. Vamos a ver. No, lo hemos cerrado. Vale, pues lo que vamos a hacer es irnos aquí y volver a ejecutar el will echar. Vale. Vamos a que lo capture todo en los dos terminales de M2. Vamos a iniciar una nueva captura y vamos a ir preparando. Esto sería para estar a la escucha y aquí vamos a repetir el comando este y vamos a repetir la frase. Ahora sí que hay vamos a ver si lo escribo bien comunicación gracias a IPV6 vale vale y ahora estamos por finalizado y vamos allá vamos a localizar vamos a cerrar esto vamos a localizar aquí veis los paquetes de fin de comunicación vamos a localizar el paquete HTTP con la frase ahí la tenéis vamos a ampliar un poco esto ahí la tenéis ahora sí que hay comunicación tal 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 bien y ese paquete HTTP vamos a abrir los detalles vamos a bajar un poco esto los detalles del protocolo IPV4 y hacemos una captura de pantalla vamos allá aquí tenemos esto cogemos mayúsculas imprimir pantalla y cogemos todo lo que nos interesa por ejemplo hasta aquí y eso es lo que vamos a tener que meter en nuestro guión vamos aquí vamos a insertar imagen la última captura a ver si ha entrado sí perfectamente entra sin problemas y ahora hay que ir contestando a estas preguntas vamos a disminuirlo esto podemos grabarlo si queréis para tenerlo como referencia acordaros de grabar en MDT host FS aquí hemos capturado antes o hemos grabado la captura de la sección 3 1 aquí vamos a grabar la captura 3 B si queréis esta captura la podéis sacar a vuestro anfitrión ya sabéis cómo vamos a repetirlo por si no os acordáis tenemos que irnos al directorio temporal dentro de temporal a un marionet con un número determinado y aquí buscar la carpeta de nuestro proyecto host FS en la máquina 2 que es donde hemos capturado y aquí la tenéis esta la podemos salvar a cualquier carpeta nuestra como referencia por ejemplo yo lo voy a hacer en donde estoy guardando la práctica de marionet y lo dejo aquí así la tenemos como referencia si queremos consultarla pues dentro de un tiempo vale y vamos a irnos a nuestro este vamos a ver si no se cierra aquí lo tenemos vale y ahora vamos a contestar las preguntas que nos propone el guión la versión del protocolo bien pues la versión del protocolo en este caso ha cambiado antes era reproducida en IPv6 aquí se produce en la 4 lo siguiente es el total LEN GR LEN bien el GR LEN son 28 y el total no sé si lo pone aquí lo que tenéis 103 es decir que en realidad tenemos 103 bytes totales en este IPv4 pero la cabecera ocupa como ya sabéis 20 bytes porque estamos ante una cabecera IPv4 el GHZUM vamos a localizarlo donde está aquí lo tenemos sería 6E78 6E78 es un número perdón 6E78 es un número esa decimal si ponemos 0 por lo especificamos tiempo de vida pues igual que antes 64 esto es lo que correspondía al número de saltos en el caso en la sección anterior y tenemos también cuál es el siguiente protocolo vale el siguiente protocolo es igual que pasaba en el caso anterior era el TCP y el código para identificarlo el 6 y los datos del source y destino que en el caso anterior la sección anterior eran direcciones IP del protocolo IPv6 en este caso son del IPv4 son 192 168 101 es la fuente que es la dirección del cliente y la dirección del destino el servidor en este caso sería 10 0 0 3 y con eso estaría finalizada la práctica 9 de marionet vale hasta luego 12 10 13 13 14 14 15 15